Hola chicas, aquí les traigo esta tienda donde hay ropa muy bonita para mujer, así que les voy a grabar, por ejemplo, este es un traje de short y un top. En esta tienda hay ropa muy bonita, la verdad, hay ropa, no sé, ropa muy diferente y hay muchas cosas bonitas y por eso aquí les quise grabar. Por ejemplo, esta blusa me gusta, esta negra, vamos a buscar una talla que sea mediana, esta mire, nada más que no sé si quede muy chiquita, pero está, estaba viendo la tela, está muy bien, no está tan delgada como algunas. Bueno, este es como un, son vestiditos, muy bonitos por cierto y como les digo hay ropa muy bonita, estos son vestidos con la manga igual que la blusa que les mostré. Tienen muy bonita ropa aquí, ya he venido a esta tienda, pero ahorita como que están sacando mucha ropa y están poniendo ropa diferente. Entonces, de hecho tienen mucha ropa barata que sacaron y están poniendo pues mucha ropa modelos nuevos y hay mucho modelo bonito también y como les digo han sacado mucha ropa muy barata, 5 dólares o así, súper barata. Así que, pues aquí les voy a dejar este, este video de esta tienda para que vean qué ropa hay aquí. Este es una tienda donde hay ropa para mujer nada más, no hay ropa para niños, para hombres nada, simplemente es para mujer. Esta es de, de velito, así que como que se trasluce, como que está bonita pero se trasluce todo. Así que aquí les voy a mostrar todo lo que tiene estas etiquetitas a naranjas que se miran es porque están rebajadas. Así que hay mucha ropa que está así barata, rebajada. Estas blusas me gustan mucho. A ver, vamos a ir para, para allá al fondo a ver qué hay. Ah, veo que hay mucha ropa con etiqueta anaranjada. Como les digo, están como sacando ropa y poniendo nuevos modelos. Y yo ya he venido, vengo a esta tienda frecuentemente, pero ahora sí, este, veo que hay mucha ropa bonita y a veces me ha tocado que no. Y también pues veo que hay mucha ropa barata. Este es un short, se ve muy bonito. Aquí todo esto que tienen etiqueta naranja es ropa que pues está, como les digo, rebajada. Que ya la rebajan porque pues ponen nuevos modelos y ya los modelos que tenían los empiezan a sacar y los ponen pues baratos. Y pues bueno, pues aquí les dejo este video y las veo hasta la próxima. Les invito a suscribirse a mi canal, prenderle la campanita de notificaciones y dejarme cualquier comentario de cualquier video que quieran ver. Así que las veo, hasta la próxima.